...a ti para soltar mi ser y mi amor No quiero llorar escondidas callando Fue por años tiempo, ahora es tiempo Me quedan tres, las cosas que suceden Cuando tú te vas No quiero llorar escondidas callando Fue por años tiempo, ahora es tiempo No quiero llorar escondidas callando Fue por años tiempo, ahora es tiempo 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 Me he dado que ahí no me ha dado No quiero llorar escondidas callando No quiero llorar, no le voy aiar Que forma llorar es tiempo No quiero llorar, no lo voy aiar No quiero llorar, no lo voy aiar No quiero llorar, no quería llorar Me he dado al sol, no sé No me voy a dejarlo, yo no puedo, y por ti estoy entrego, que te voy a vivir, si me necesito a mí. No me voy a dejarlo, yo no puedo, y por ti estoy entrego, que te voy a dejarlo, y por ti estoy entrego, que te voy a dejarlo, y por ti estoy entrego, que te voy a dejarlo. Y a tus caricias, soy imprescindible a ti He leído una clave, muchas veces He gustado ver tus deseos, y aquí me voy a ganar Por tanto he sentido, tantas veces Y ahora puedo seguir, no lo verás Y ahora puedo seguir, no lo verás Te quedo, tuve queijo, y aquí me voy a ganar Y ahora puedo seguir, no lo verás Y ahora puedo seguir, no lo verás He gustado ver tus deseos, y aquí me voy a ganar Si te he mentido, dale a darse, y ya lo puedo seguir, a lo volverá. Mi corazón me ha vivido, y se la pido, pero ya no se lo puede, porque contigo estoy en serio, y al favor de mí. Mi corazón me ha vivido, y se la pido, y se la pido, pero ya no se lo puede, porque no se lo puede, y se la pido, y se la pido. Por eso, tú me ha vivido, y se la pido, y se la pido. Oh